Bueno, pero vamos a hablar de ciencia. ¿De ciencia? Sí. ¿Se puede demostrar científicamente un patrón para el infiel? Sí, bueno, cuando yo ya pensaba que no había más infidelidades de las que hablar, pues sí. Ahora hay la infidelidad genética, no sé si la habéis escuchado, pero en la Universidad de Suecia, en Karolinska, lo han descubierto. ¿Vale? Entonces, hay un gen del infiel. ¿En dónde, perdón? Karolinska, una universidad sueca. Que tú cuando le pones los coros a tu mujer, dices, es el gen. Es el gen. Un heredero de tu padre. Un heredero de tu padre. ¿No cómo así? Tú igual tienes el gen. Pero es muy gracioso que sea en Suecia como en los 60, los suecos. Los suecos lo han descubierto. Y os voy a contar, si vosotros tenéis una alteración del gen DRD3 o D4, tienes más predisposición genética. Yo no sé si tengo alguna alteración. ¿Qué significa? Dos de cada cinco. Sí, pero que nosotros tengamos tendencia genética influye un 40%. Lo otro es el 60%. Es decir, que tengas ese gen no significa que tengas que ser necesariamente... Ya, pero dos de cada cinco. Que lo desarrolles. Dos de cada cinco. Aquí somos seis. O sea, aquí en esta mesa... Yo tengo el gen de la tromofilia. Yo tengo el gen de la tromofilia. Perdóname, Lara. No tengo por qué desarrollarlo. Lo ves. Lo ves. Lo he dicho, Manuel. Te lo he dicho. Manuel, te lo he dicho. Pues ya sabemos... Te lo he dicho. No quiero decir nada, pero es que hay más. Pero bueno, pero yo... ¿Por qué voy a ser yo? Yo... Porque es la de mucha posibilidad de heredar o heresos a tu padre. Te vemos el más pasional, ¿vale? No sé, piénsalo. Y entonces... No, no, y qué sé. Es igual que su padre físicamente. Le están entrando unos sudores que no me vea. Bueno, y luego se ha visto más cosas. La gente que tiene este gen tiene más tendencia a las adicciones, como al alcohol, al juego, ¿vale? Ah, pues yo lo bebo. Es un completo. Vale. Y luego... Te llevas una joya, ¿eh? Los suecos también descubrieron que solo el 5% de los animales son fieles. Los humanos no. Pues los pingüinos. Los pingüinos son fieles. Los más fieles del reino animal, no los humanos. Pero por el frío. Yo creo que es el frío. En el reino animal ahí hay mucho descontrol, ¿eh? Hay muy poco fieles. Ayer estaba viendo yo... Esto es de verdad. Un documental que hablaba de pisontes... Me lo pongo para dormir y a veces me acabo enterando de... Sí, ya hacía lo mismo. Pues resulta... Copulinas, copulinas, ¿no? No, no. Resulta que el que es el líder... Y esto se van disputando el liderazgo. El que es el líder tiene acceso a todas las hembras. Sí, es besoso. Porque es resiliente. Bueno, por lo que sea, pero entonces el mundo animal está muy... Y porque está muy sano. Está un poco perverso el mundo animal y el mundo humano, ¿eh? Yo no creo que estemos todos... Pero tú imagínate la energía que tienes que tener para todas las hembras y que a las hembras no les importe que tú vayas hoy con una... No, no. La reina animal. La energía y la capacidad de entendimiento. No, no. Cuidado. En los toros pasa lo mismo. Sí. Siempre hay un semental. Cuando se sale semental, el semental cubre a todas las vacas. El alfa, sí. Indistint. Polinizan a todas. Claro. Claro. Bueno, y entonces vieron más cosas, ¿vale? Dos cosas más. Vieron que el cerebro de los infieles, la zona que se llama hipotálamo, es del tamaño de una cereza enorme, que es la del deseo sexual, mientras que la de los fieles es del tamaño de un garbancito. O sea, que también tu zona cerebral, si eres infiel, está muy, muy grande. Y luego se ha visto también que está el infiel crónico, una y otra vez, vamos, no puede parar. Y luego el infiel puntual, que es por algo emocional, que ahí o bien abren relaciones abiertas o bien rompe porque no... O porque se ha enamorado. O porque su pareja es un coñazo. O porque quiere ser un coñazo. A mí ya me ha dado la tarde otra vez. Bueno, voy con tu amigo. Mi amigo Jique, sí. Voy con tu amigo. A ver si se anima terapia, hombre.